Bueno, hay que hablar ahora de Asteroid City, la nueva película del señor Wes Anderson. Como está pasando en los últimos, qué sé yo, 10 años, es un poco difícil hacer una sinopsis de las películas de Wes Anderson, porque son como que 15.000 vainas que pasan al mismo tiempo y la verdad que yo venía acusando una molestia con eso, pero ya está, es el colmo. Y lo voy a leer literalmente, porque no tengo ganas ni siquiera de explicarlo. Nos transporta a una población desértica ficticia de Estados Unidos en torno al año 1955, donde una convención de aspirantes a astrónomos cadetes espaciales, organizada para reunir estudiantes, padres de todo el país con el objetivo de compartir su pasión y poner a prueba sus conocimientos, se ve radical y espectacularmente interrumpida por una serie de acontecimientos que cambiarán el mundo. Asteroid City es la culminación de un Wes Anderson totalmente entregado a lo estético, al goce de la estética por la estética, donde ha perdido toda frescura, o sea, nada que ver con el hombre de Rushmore a éste, nada que ver. Este homenaje a la dramaturgia, o sea, al teatro, y homenaje quizás al cine clase B, de películas de extraterrestres, para mí es totalmente improductivo. Un espasmo. No, algo te tiene que salir. Yo la verdad es que creo que Wes Anderson... Creo que no te gustó. No vuelve. Creo que no te gustó. No vuelve, ¿eh? Está difícil de volver. Porque tiene el ego allá arriba, ¿no? La gente se está burlando de Wes Anderson, como bien debe ser, ¿no? Como lo haría Wes Anderson. Y todo bien simétrico, todo vaina. Y ahora le molesta, ¿no? No hagan eso. A él le molesta a lo mejor. ¿Su película? Yo no quiero decir eso. No, yo no creo que... No me maten, señores, no me maten, pero lo voy a decir. Alguien dijo, no voy a decir quién tampoco, porque es que esta película es un meme. O sea... Pero es que es un meme. Es la... La... Materialización de todo eso que él dice que no hagan, pero aquí eso es lo que él hace. Es un meme. Entonces, es insufrible. O sea, te lo dice una persona que era fan. Yo era fan, fan. Yo soy arquitecto. Cancelaste su suscripción. Al club de Wes Anderson. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Estamos en... ¿Cómo que se dice? En stand-by, quizás. Vamos a darle un chance. Sí, pero sí, yo creo que la película... Bueno, soy fan, soy arquitecto, me gusta el diseño de producción, etcétera. Y siempre me parecían muy interesantes fotografías, un cuadradito, todo el que arquitecto sabe que... Un esteta. Perfección, cuadro lindo, todo perfecto. Eso ya tú sabes. Pero en esta se convierte en algo que odio. Un mundo de ferretería. Lo que me atraía mucho a su cine, que era que en ese mundo artificioso que él creaba, los personajes eran tan pintorescos, tenían como esas luces bizarras, extrañas, pero tenían alma. Que era lo que yo le decía, estos personajes no tienen alma. Yo no siento nada por estos personajes, que se supone que tienen problemas, situaciones. Pero el mundo tan artificial que él crea, que es adrede, porque sabemos que es un paralelismo con el teatro y que es una historia ficticia y lo sabemos desde el principio. Pero cuando eso pasa, que eso se ha hecho en cine, tú creas empatía de todas formas y te crees el mundo que te están planteando. Aquí se crea una distancia, bueno, pasó particularmente a mí, por su forma de abordar la puesta en escena. Y algo más que a lo creo también del teatro, esos personajes no se callan, tienen diálogos larguísimos, sin sentido, sin que tú puedas crear empatía. O sea, se sienten actores leyendo libretos y de verdad, o sea, la película me dejó mucho, me dejó deseando mucho. Pero cuando tú la estabas viendo, ¿no te sentiste que estabas en un meme de Wes Anderson? Sí, es lo que te digo. Yo estaba desesperada. Sí, yo llegué a un punto que estaba, ya los cambios de asiento, por no decir otra cosa, de Don Armando. Cuando yo dije, no, ya yo no puedo más. Se me acabó a los 20 minutos, yo dije, bueno, ok. Después que ya yo vi todos los colores, vi el mundo y todo eso, ok, ¿qué pasa? A mí, por ejemplo, la anterior de French Dispatch, la padecí a pesar de Benicio del Toro. Que él está, a pesar de él. Y esa es la mejor cita de las historias. Y con él, y todo, porque él le aporta como una fealdad a la historia, ¿no? Como que es un ruido que se mete cuando él sale. Que él siempre está bien. Sí, sabemos que él siempre está bien. Pero tuve que ver todo lo demás. Y él. Entonces, como que no, no se multiplica. Yo creo que él debería ya de Wes Anderson. ¿Tú crees que él puede superar lo estético? ¿Tú crees que él puede superar lo estético ya? Que él puede, ya que él puede dejar de salirse, de contar las historias al Wes Anderson. Que ya ha llegado al mundo del meme. O sea, es como, o sea, él y Julio Iglesias. O sea, tienen que ver lo que van a hacer con su vida. Yo creo que es un problema, porque aquí la forma se apoderó del fondo totalmente. Y en esta película particularmente, que todos los seres son creados por él. Todo es planeado. Todo es puesto por él. Él crea la visión. Porque antes él jugaba. Él te ponía locaciones reales. Te creaba maquetas. Te jugaba un poquito con eso. Intervenía locaciones. Pero como esto es literal una locación que él creó todo. Todo está creado para su cámara. Para el movimiento que él quiere hacer con los actores. Cómo quiere que se desenvolva la historia. Esa imposición de él visualmente. Es lo que te digo. Que crea una distancia que... Yo no sé cómo la gente, por más fan que tú seas, tú tienes que ser un poquito crítico y entender que ya él llega a un nivel como que se está pasando. Debes de parar. Se está pasando. Se pasó. Yo digo que es lo que puede hacer e irse para la animación. Porque la última que recuerdo que me gustó mucho fue... Tú le recomiendas eso. I Love Dogs. Esa película a mí me parece que funciona muy bien. La Isla de los Perros. Esa es la que es Top Motion. Sí. Yo creo que... En ficción per se con... Tan lindo. Life Action, como dicen. Yo creo que después de Grand Budapest Hotel, él no ha podido llegar a ese nivel. Y I Love Dogs, sí yo creo que funciona muy bien como animación. Que hay esos mundos. Pero esa película tiene el alma. Que es lo que te digo. Tiene el alma de esos personajes. Los perros obviamente ayudan. Pero... Pero aquí es frío. Y además... Es una versión como esterilizada. Que no hay nada. Todo es muy limpio. Los temas se ven muy... O sea, es muy evidente todo lo que trata. No sé si te pareció eso, ¿no? Porque es como muy específico, bueno, lo del teatro, la... Sí. La... No hay sorpresa. La realización. Todo el asunto del pueblo apartado, del pueblo chico y sus rarezas de pueblo chico. Y entonces te meten los militares, te meten los extraterrestres. Uf, cuarentena. Los niños genios. No, sí, no. Uf, la cuarentena. No, yo cuando llegó la cuarentena ahí fue que yo dije... No, pero esto es demasiado ya. No. O sea, también lo de la epidemia y todo el mundo aislado, el cosa que sí yo qué. Y entonces el que filtra la información es un chino. No, y el... Digo, un asiático. Eso fue como que demasiado ya. Y el constante... Ya yo al final estaba como que se acabe. Y la constante de insistir con los malditos repartos larguísimos. 15 mil actores, grandes actores, ¿verdad? Todos, todos. Para nada. Ahí eso lo puede hacer cualquiera. Para absolutamente nada. La combinación del arte, de ese mundo extraño, ¿no? Nerdo, qué sé yo, extrañísimo, sin al... Así como sin emociones, más bien, de Wes Anderson. Combinó muy bien con esta búsqueda de estos tres hijos de la madre. Me gusta la parte del sepelio, que se da genial. Hay una... Hay por momentos una combinación preciosa entre eso, emoción y ese mundo lacónico, ese mundo seco que podría decirse que tiene Wes Anderson. Que eso no salió de la nada, ¿no? Eso hemos visto en el cine antes. Él tiene un padre putativo en ese estilo. Pero claro, con más alma y con más corazón, pero sobradísimo que él. Que era Halashby. Por ejemplo, tú lo ves en Being There, ¿no? Con ese personaje de Peter Sellers, que quizás la mejor actuación de Peter Sellers, es donde Peter Sellers está súper contenido, ¿no? Y es en este personaje que es una suerte de analfabeto, que dice cosas sobre la jardinería, que es lo único que uno conoce en la vida, y la gente se vuelve loca con él, ¿no? Y se vuelve una figura icónica. Entonces, yo creo que él ha perdido eso, ¿no? Ese cable a tierra, ese cable a tierra, a la emoción, ese cable a tierra, a eso, ¿no? A la empatía. Con la persona de verdad. No con personajes, sino con la persona. Ya, ya. Para mí él no vuelve más. No, y es difícil porque... Honestamente. Crear ese modelo de representación, que siempre hablamos de modelo de representación, pero hablamos de modelo de representación porque tú estás conceptualizando una realidad. Si tú estás conceptualizando una realidad desde el arte, que en este caso sería desde el teatro, ficcionizar eso, y tú plantearlo desde esa forma tan peculiar tuya, tú tienes que tener un cable a tierra obligado. Porque qué modelo de representación... O sea, qué tú estás representando, que no sean meramente... Cosas bonitas. No, no quiero decir... Es que no quiero decir esa palabra, pero una masturbación mental. No sé si tú me entiendes. O sea, ¿qué más allá de tú poner algo que tú quieres ponerlo porque tu cabeza te dice que tú tienes que ponerlo porque te has cogido que tú tienes que hacer un homenaje al arte y a cómo se hacen las creaciones artísticas y todo eso? O sea, si no hay nada de dónde tú agarrarse, no hay nada de dónde tú empatizar, si solamente es una forma de tú vanagloriar tu estilo, de tú decir todo lo que tú puedes hacer desde cero y con tu visión, ya. ¿Qué tú estás dando al cine? O sea, como modelo de tú crear una representación, ¿qué tú das? O sea, no hay nada. No, y en tiempos como esto, que lo que verdaderamente importa ya más allá de la estética y es lo que se cuente, es cómo se abordan las cosas y ante tantos problemas que hay en el mundo específicamente, tú tienes que decantarte por uno y elegir, ¿no? Y él lo único que elige es su estética, lo que prima para él es la imagen, aunque siendo el cine es un asunto tan visual, pero es puramente vacío para mí. Pero ni tanto, porque ya que vamos a finalizar, pero ni tanto, porque hemos hablado de directores que priorizan la imagen como Nicholas Biden-Kreffen, que no te mete casi diálogo y te hace unos poemas visuales que funcionan muy bien. Mi hermano, pero cuando se acaba esa escena, cuando ese tigre quita ese rojo, usted se cae de la silla. Sí, pero entonces viene este hombre, te pone una cosa preciosa visualmente, para colmo usted le mete diálogo y te le pone a hablar a esa gente que te marean. Y ya. Y ya, y no hay nada. Y nada, no pasa nada. Un ateroide. Nada, lo único que queda es eso. Un ateroide. Oye, el ateroide, es la extraterrestre que salva un poco esa, 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 esa es la única escena que tú dices, ok. Y agarice de garita, porque ni siquiera dime, no vale la pena. Porque yo creía, decía, coño, llegó el tigre. Llegó el hombre aquí. Aquí va a pasar una revolución. Se va a prender esto. Se devolvió también. No, ya, eso fue como que esta gente. Adiós. Qué fuerte, qué fuerte. Adiós, adiós. Tremendo ateroide. Bye, bye. Adiós. Adiós. люди